México, el hogar de tequila y los mariachis, es también el país más poblado de habla hispana, pues en la actualidad cuenta con más de 129 millones de habitantes. Para conocer su historia, nos remontaremos hasta 2.500 años antes de Cristo, pasando por varias de las civilizaciones más grandes de la historia, un virreinato y dos imperios. Así que, comencemos. Los primeros rastros de seres humanos en la región datan de hace 8.000 años y pertenecían a los antiguos cazadores y recolectores nómades que habitaban en el norte de México, en los actuales estados de Baja California, Coahuila y Chihuahua. Pero las primeras poblaciones que se asentaron en la región datan del periodo preclásico en el 2500 antes de Cristo en la antigua Mesoamérica. La civilización más importante de este periodo fue la Olmeca y se le conoce como la cultura madre. Los Olmeca se asentaron en los límites de Veracruz y Tabasco y son recordados por sus grandes cabezas de piedra que representaban a grandes guerreros. Hacia finales de este periodo y entrando al clásico, había grandes ciudades que se dedicaban al comercio. Las tres más importantes fueron La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Hacia el periodo clásico surgen las grandes civilizaciones como Teotihuacán, una ciudad asentada en el centro de México y donde el comercio era la principal actividad económica. La cultura maya comenzaría a destacar durante este periodo ya que sus ciudades comerciaban con Teotihuacán en el Valle de México y Montalbán en el Valle de Oaxaca. Por su parte, las ciudades mayas se ubicaban en la península de Yucatán, todos comerciando entre ellos. Aunque no todo fue paz. También se encontraron evidencias de guerra. Eventualmente, Teotihuacán y Montalbán fueron quedando deshabitadas y al día de hoy no saben con certeza qué pasó. Esto provocó que la cultura maya fuera la predominante hacia fines del periodo clásico, abarcando todo el sur de México y el norte de Centroamérica. En sí, más que solo un imperio, eran una serie de ciudades estadounidas, siendo la más grande e importante Chichen Itza, que aportó grandes avances tecnológicos como el calendario maya que ayudaba a organizar mejor las cosechas, el desarrollo de las matemáticas y una asombrosa arquitectura que incluía grandes pirámides, observatorios astronómicos e incluso estadios deportivos. Pasando el periodo postclásico, se desarrollarían otras culturas como la Zapoteca, que asentaron en Oaxaca, repoblando el Monte Albán. En el Valle de México, surgirían culturas como los Toltecas, quienes llegaron a formar un imperio. Tras la caída tolteca, el Valle de México fue invadido por sucesivas oleadas de pueblos bárbaros procedentes del norte que fundaron diversas ciudades de estado como Saltocán, Texoco, Azcapotzalco o Cuatrinchán. La última invasión le efectuó la cultura azteca, un grupo de lengua nahual originario de Aztlán, un lugar semimítico situado en el occidente de México y que posteriormente formarían una triple alianza entre las culturas de Texoco, Tracoplán y Tenochtitlán, conocido como el Imperio Azteca o Imperio México. Los mexicas se asentaron primero en la colina de Chapultepec donde serían expulsados. Se establecieron en un islote arenoso en el lago de Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán, la gran ciudad del Imperio Azteca, quien mantuvo una hegemonía total en el centro de México. Los pueblos de los alrededores tenían que dar tributo. Esta es la civilización más representativa de México y contaba con grandes tecnologías que incluían un moderno sistema de agua potable a través de canales y ductos, calzadas enormes y empedradas, puentes se conectaban a la ciudad y que tenían una gran muralla como una fortaleza. Tras la llegada de los españoles a América, se iniciaría la conquista de México en 1519. A cargo de Hernán Cortés, los españoles encontrarían la resistencia de pueblos, aunque otros como los tlaxcaltecas se unían a ellos. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, fueron recibidos por el tlatoánimo que suma como dioses, ya que su llegada coincidía con una fecha sagrada que presagiaba el regreso de Texacoatcut, el dios supremo de los aztecas. A pesar de esta calurosa bienvenida, el objetivo de las expediciones españolas era la búsqueda de oro, por lo que iniciarían las tensiones entre españoles y aztecas, quienes luego de la matanza del Templo Mayor a manos de Pedro de Alvarado, se amotinaron durante la noche triste, masacraron a gran parte de los soldados españoles e indígenas de Cortés. A esto, los conquistadores se refugiaron en Tlaxcala, ciudad de sus principales aliados en donde planearían una revancha anfibia mediante la construcción de bergantines. Luego Cortés conseguiría una alianza con otros pueblos como los Otumí, Xochimilcas, entre otros concretando el sitio de Tenochtitlán, con la ayuda de una epidemia de viruela que mermó la población indígena. Se logró la capitulación de Cuauhtémoc y así la caída del Imperio Azteca. Tenochtitlán sería convertida en la Ciudad de México, capital del siguiente virreinato de la Nueva España, que hacia 1545 abarcaba todo este territorio que incluía las conquistas en Centroamérica, Caribe, parte actual de Venezuela y posteriormente se incluirían las Filipinas, dando inicio al periodo colonial. Los españoles comenzarían con la fundación de ciudades, así como la evangelización de los pueblos indígenas. Y que se mezclase con los españoles comenzaría un progreso de mestizaje y que llevaría a un sistema de clases sociales similar al del resto de la colonia. Los españoles peninsulares a la cabeza, seguido por los criollos, mestizos, indígenas y finalmente los negros. La actividad económica se basaba en la explotación de minas de plata y oro, además de la agricultura. La población se concentraba mayoritariamente en la capital y los territorios del norte solo había unos cuantos poblados y su mayoría no estaban muy bien explorados. Durante el siglo XVII, el territorio se iría expandiendo hacia el norte, subordinando a los pueblos en los territorios conquistados. A tan vasto territorio, algunos territorios del virreinato comenzaban a ganar cierta autonomía poco a poco, como la Capitanía General de Cuba y la Capitanía General de Guatemala, correspondida a la actual Centroamérica. Otros territorios, como la Capitanía General de Venezuela, pasarían a formar parte del virreinato de Nueva Granada en 1717. Pues vaya, parece que los estados modernos ya iban tomando forma. En 1764, los territorios de Louisiana que le pertenecían a Francia fueron seguidos a España en el Tratado de París como compensación por la pérdida de la Florida, territorios que de igual manera recuperó España en 1783 y así la Nueva España llegaba a su máxima extensión territorial. Pero como mencionamos antes, esos territorios no estaban explorados en su totalidad, además que muy pocas personas se establecieron en los mismos ya que era más cómodo para los pobladores estar cerca de las grandes ciudades y de la capital. Sin embargo, esta inmensa extensión solo duraría hasta 1803, cuando la Louisiana sería devuelta a Francia. Ya entrando en el siglo XIX, en la Nueva España comenzaron a surgir muestras de independentismo a lo largo del territorio, influenciados por la independencia de Estados Unidos en 1736, así como el reformismo borbónico. La ocupación francesa de España en 1808 desencadenó en Nueva España una crisis política que desembocó en el movimiento armado. En ese año, el rey Fernando VII abdicó en favor de Napoleón Bonaparte que dejó la corona de España a su hermano José Bonaparte. Como respuesta, el Ayuntamiento de Ciudad de México, con el apoyo del virrey José de Iturrigaray, reclamó la soberanía de Nueva España en ausencia del rey legítimo y la reacción condujo a un golpe de estado contra el virrey, por lo que los cabecillas del movimiento serían enviados a prisión. A pesar de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en 1808, en otras ciudades de Nueva España se reunieron pequeños grupos de conjurados que pretendieron seguirle los pasos. Tal fue el caso de la conjura de Valladolid, descubierta en 1809 y cuyos participantes fueron puestos en prisión. En 1810, los conspiradores de Querétaro estuvieron a punto de correr la misma suerte, pero al verse descubiertos optaron por tomar las armas el 16 de septiembre en compañía de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo de Dolores, convocados por el cura Miguel Hidalgo Costilla. El famoso grito de Dolores había dado inicio a la independencia. Tras largos 11 años de lucha, el ejército trigarante entra en la capital el 27 de septiembre de 1821 y firma con la corona española el acta que otorga la independencia de la Nueva España. La independencia mexicana había sido consumada. Uno de los generales realistas, Agustín Iturbide, se proclama emperador, dando inicio así al primer imperio mexicano, el cual duraría hasta 1823, ya que el destacado general de la guerra de independencia, Guadalupe Victoria, derroca a Agustín Iturbide y declaran a México una república siguiendo el ejemplo de Francia. Guadalupe Victoria se convertiría en el primer presidente elegido democráticamente de los Estados Unidos mexicanos, del cual los países de Centroamérica se independizarían en 1823. Los primeros años del México independiente estuvieron llenos de conflictos de índole política y social, en conjunto con la débil economía que dejaron los 11 años de guerra para buscar su independencia. Todo esto hizo que se viviera una constante inestabilidad política, cuyos actores principales fueron los grupos de poder divididos entre liberales y conservadores. Las clases sociales más bajas durante el virreinato permanecieron en la pobreza, especialmente en los estados del norte, lo que generaría una división entre mexicanos. Así que aquí te lanzo un spoiler, con esto se formaría el caldo de cultivo para la pérdida territorial más grande de un país del continente. En 1835 se daría inicio a la República Centralista, en donde el poder político estuvo organizado bajo un régimen político unitario. Por otra parte, el Estado mexicano de Texas comenzaba un movimiento independentista dirigido por la población residente estadounidense. Los rebeldes liderados por Stephen Houston exigían la independencia del Estado al presidente Antonio López de Santa Ana. Luego de meses de guerra, Santa Ana sería capturado y obligado a firmar el Tratado de Velasco, en donde México perdería su primer territorio. En 1878 se daría la primera intervención francesa en México, cuando alguno de los oficiales del general Santa Ana comieron unos pasteles sin pagar en un restaurante francés, por lo que Francia exigió el pago de medio millón de pesos. ¿Es en serio? México se negó a pagar, por lo que Francia le declararía la guerra, que fue conocida como la Guerra de los Pasteles, en donde México es derrotado y termina pagando lo exigido. En 1846, tras la restauración de la República Federal, se daría inicio a la guerra con Estados Unidos, en medio de la política expansionista del país del norte, y tras el incidente de Thornton, en donde murieron 11 soldados estadounidenses. Tras diversas batallas comandadas por el general Santa Ana y Mariano Paredes, México sería derrotado y forzado a ceder la mitad de su territorio, tras la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo, en donde ceguen los estados de California, Nevada, Arizona y Nuevo México. ¡Auch! Hasta a mí me dolió. ¿Recuerdas que te comenté sobre la inestabilidad política por diferencias entre liberales y conservadores? Pues en 1858, finalmente estallaría la Guerra de la Reforma, donde el presidente Benito Juárez, tras llegar al poder, inicia una serie de reformas donde se buscaba un sistema democrático republicano a fin de lograr un cambio social en el país. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpán. Luego de la guerra, se realizarían nuevas elecciones en donde Benito Juárez instalaría su administración en Ciudad de México. Además, se reuniría así el primer congreso que trabajaría bajo la constitución política de 1857. Tras las guerras de la Reforma, el gobierno había incurrido en una deuda que no pudo pagar a los que las potencias europeas llegaron con sus respectivas flotas a México para persuadirlos. Tras varios días de negociación, británicos y españoles aceptaron la prórroga y se retiraron, pero los franceses permanecieron e invadieron el país instaurando el Segundo Imperio Mexicano en 1873 al mando de Maximiliano I de Asburgo, con el apoyo de los conservadores. Luego de cinco años de guerra, Juárez logra derrotar a los franceses tras el fusilamiento de Maximiliano y así recuperar la capital, reestaurando la república y la democracia. Por esto, Juárez se ha recordado como uno de los más grandes presidentes de México y que gobernaría hasta su muerte en 1872. En 1884 comenzaría el periodo conocido como el Porfiriato, en el que entraría el poder el general Porfirio Díaz. Y es aquí cuando entra el debate. Porque si bien este periodo se caracterizó por la industrialización de México y el consecuente crecimiento económico, por otro lado, la desigualdad se mantuvo al permanecer la pobreza en la clase obrera y campesina. Además, la oposición política fue reprimida hasta el punto que algunos consideran esto como una dictadura. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente lo fue? Toda esta desigualdad desencadenaría la Revolución Mexicana, en la que los conocidos caudillos de la Revolución como Pancho Villa y Mileno Zapata, representados por Francisco Madero, enfrentarían el gobierno de Porfirio Díaz. Madero sería encarcelado al ver su creciente popularidad, lo que generaría el descontento de la población que ha estallido de movimientos principalmente en el norte del país que mandaron a Porfirio al exilio. Tras años de lucha, la Revolución acabaría en 1920 con un saldo aproximado de un millón de muertos, siendo la guerra civil más mortífera de América. Años después de la Revolución se iniciaría el Maximato, periodo en el que gobernarían prismarialmente el Partido Nacional Revolucionario en medida a intereses políticos del expresidente Elías Calles hasta la llegada de Lázaro Cárdenas del Río, quien fue conocido por la nacionalización del petróleo. A partir de 1946, gobernarían interrumpidamente nueve presidentes del Partido Revolucionario Institucional en periodos de seis años de estabilidad política que era en realidad la segunda continuación del Partido Nacional Revolucionario de Elías. Durante este periodo, ocurrió el milagro mexicano hasta 1970, en el que México tuvo un crecimiento sostenido y una nueva etapa de industrialización. Desafortunadamente, en los 80 entraría una crisis económica en parte por la caída de los precios del petróleo. La situación social también se desestabilizaría en los años 90 tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al aparecer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, movimiento armado de corte indigenista y marxista que no se desarmaría hasta el 2006. En el 2000, tomaría el mando Vicente Fox, luego de 71 años de dominio del PRI. Su sucesor, Felipe Calderón, también del Partido de Acción Nacional, sería el primer presidente en enfrentar la guerra contra el narcotráfico, en donde con el apoyo de Estados Unidos se enfrentarían a diversos cárteles como el de Sinaloa, Jalisco, Tijuana, Zetas, Juárez, entre otros. Aquí se puede apreciar las zonas de control de estos cárteles que han desaltado una época sin precedentes de violencia. Entre los criminales más destacados se encuentra el famoso Chapo Guzmán. Regresando a la política, tras el mandato de Enrique Peña Nieto, el pueblo mexicano quedó algo decepcionado de sus gobernantes debido a que fue acusado por actos de corrupción, aunque al parecer ha puesto la confianza en el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido el presidente mayor votado en la historia de México. Y con esto hemos llegado a la actualidad. ¿Y tú qué opinas? ¿AMLO no defraudará a los mexicanos como muchos esperan? No te olvides de dejar tu comentario, de apoyarme con un like y de suscribirte a mi canal y al de mi amigo Nación Tesla. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!